Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Recordarle que tenemos un concurso en el canal Que estamos tirando la casa por la ventana Teléfono, iPad, cositas para ver música, maquillaje, mochila Dale que la suerte es loca y a cualquiera le toque Pues hoy tenemos otro capítulo de... Decorando el nidito de amor Así que acompáñame porque hoy vamos a ver Cómo está quedando mi closet Y cómo está quedando el cuarto de visita Sí, donde van a venir a quedarse los Camilobes Vamos Y vamos a comenzar Cómo está quedando mi closet Ya ustedes saben que yo tengo muchísimas tarequeras Y que a Puchi no le pudo tocar aquí adentro Solo a Puchi Y en este capítulo les tengo una sorpresita Así que quédense ahí Vamos a empezar con el primer closet Una vez que entro en mi habitación Para... Una vez que abrí mi closet He puesto casi todos mis vestidos de este lado Lo malo de este closet Bueno, de este closet no Sino de todos los closets de esta casa Es que ninguno, ninguno vino Con una cosa de esta blanca Así que los vestidos blancos están un poco que arrastrándose Y voy a tener que modificar eso Por aquí tengo mis sandalias o chancletas o calipso Yo no sé cómo le dicen eso en tu país Y también tengo mis bufandas Y miren quién vive aquí también Tigris ¡Eugín! Tigris, saluda a tu gente ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está mi gente? Ya, Tigris, ya Ya que tú te pones un poco esperado Como se pudieron dar cuenta También tengo la caja fuerte por ahí tirada Pero es que en esa caja fuerte No hay ni un peso partido a la mitad No sé ni para qué yo quiero una caja fuerte aquí Sin todo mi dinerito Yo lo tengo en un secreto lugar O en un lugar secreto Bueno, eso mismo Aquí tengo también algunas de mis gorras Que ustedes han visto en mis videos ¿Se acuerdan de esta? Esta todavía no la he usado Ni esta tampoco la he usado Ay, yo tengo que darle más uso a mi gorrita Con lo que me gustan a mí En la primera gaveta, como podrán ver Tengo todas mis cintas del pelo A mí me encantan estas bandanas Porque también las puedo utilizar aquí en el cuello Ay, no sé Yo veo que eso es tan femenino También tengo mis guantes Más cosas para el cabello Esto lo pudieron ver en el capítulo de Washington Si no, mal recuerdo Esta cosita del cabello que es de Gucci Esto del pelo que es de Gucci Y esto para el pelo que es de Gucci Y bueno, aquí tengo todo eso En la segunda gaveta decidí guardar mis lentes Sí, los de sol Miren, tengo muchas divisiones Y yo sé que muy pronto no me van a servir Pero bueno, aquí están Si acuerdan de estos lentes ¡Tarán! Pues todavía andan por aquí Porque yo no me voy a deshacer de ellos Aunque muchos de ustedes me criticaron Y me dijeron que estaban feos Esos son los cami haters que andan por ahí Bueno, ya terminamos con este closet Este closet está más bien un poco aburrido El otro está más divertido ¡Tarán! Mis amores, ustedes saben que este no es mi closet principal Mi closet principal está en Miami Pero bueno, aquí me voy adaptando Y muchas de las cosas cuando ya las uso Las tengo que enviar a Miami Porque no me cabe en la tarequera que tengo Y miren más o menos como lo organicé Puse las carteras más flaquitas por acá Después fui subiendo de tamaño Por acá tengo todo lo que son camisas así más elegantes Por acá tengo todos estos abrigos y estos buzos Todos estos abrigos que a ustedes les ha encantado Todos estos abrigos ustedes los han visto Porque yo me los he puesto en fotos y en cosas así Pero bueno, estos son más bien abrigos como de andar y cosas así Por acá tengo lo que son faldas y blusas y jeans Miren, que tengo muchas faldas A mí me encantan las faldas Aunque aquí, ahora cuando estoy en Boston No sé cómo las voy a usar Me congelaré Y justo aquí arribita tengo todo lo que son las blusas largas A mí me encantan, me encantan las blusas largas Y se podrán dar cuenta que miren como me gusta el blanco Tengo muchísimas, muchísimas camisas blancas Y a veces digo, ¿y para qué tengo tantas camisas blancas? Cada vez que veo uno en la tienda me la compro A ustedes no les pasa igual Tienen mucho de un color Igual cuando van a la tienda dicen No, no me lo voy a comprar de ese color Pero al final terminan comprándoselo de ese color No entiendo, algo raro Y justo aquí en este gancho tengo estas carteras que son más grandes Y como dice mi mamá, como que se desguabinan así Porque como son bien finitas Hay que echarle mucho, mucho periódico Para que se queden así bien finitas Y bien paraditas Pero ocupan mucho espacio Así que nada, va en este gancho Y en este gancho que está por acá Use todo lo que son mis bufandas Pero más finitas En el otro closet tengo las que son más gorditas Y las que abrigan más Estas son más bien para... Hasta para el verano tú las puedes utilizar Ustedes se estarán preguntando Ay Camila, sí, muy lindo tu closet Pero ¿por qué tienes ese reguero ahí? Mis amores Y es que hoy les quiero hablar de una aplicación Que se llama Poshmark Y es que Poshmark es una aplicación Que puedes bajar completamente gratis En el enlace que te voy a dejar allá abajito Y adivinen qué En esta aplicación pueden comprar de mi closet Así mismo, de mi closet Y no solamente del mío De muchas celebridades más Y todas estas piezas que están por acá Van para esa aplicación Para que tú las puedas comprar Así que dale Baja la aplicación Te voy a esperar Ah, y ya yo les dije que es completamente gratis Gratis, gratis, gratis La aplicación es gratis mis amores Así que dale Ustedes se imaginan Que se pueden llevar un pedacito de mi closet A tu closet Vengan, que les voy a mostrar Todo lo que les tengo Por acá les tengo este vestido Que no sé si ustedes se acuerdan de él Tengo una foto en Instagram Que si no me está siguiendo en Instagram No sé qué es lo que está pasando Igual te voy a dejar la fotito por aquí Para que veas qué lindo queda Y así, si tú eres de mi talla Oye, llévatelo O para tu mamá Para tu tía Para tu prima Para tu enemiga Para quien sea También tenemos este vestido Que es un vestido cabal Y miren qué lindo está Mis amores Y este vestido está completamente nuevo Y es que desgraciadamente Cuando yo lo compré Me olvidé de él Y hace poco Hace unos mesesitos nada más Yo creo Fue que dije ¡Mi vestido! Pero bueno Ya en verdad no me quedaba tan bonito Porque ustedes saben que yo como mucho Y no voy al gimnasio Así que miren qué bonito está Y hasta con sus etiquetas También les tengo esta carterita Oye, mira que ustedes saben Esta carterita Ustedes se fijaron Hasta de una, creo Una actriz creo que fue De Game of Thrones Que fue a la boda de otros De Game of Thrones La tenía puesta Pues aquí está esta carterita Que yo estuve usando Creo que fue en Washington Y ustedes desde que la vieron dijeron ¡Camila! Esta fue la cartera que usó Aria Aria la de Game of Thrones puede ser Y aquí está mis amores Se puede ir a tu casa también Así que dale Baja la aplicación Es gratis Y también les tengo Una de estas bandanas Mis amores Y esta bandana es súper especial Porque es Louis Vuitton Y ustedes saben que yo soy Una Louis Vuitton girl Así que espero Que la cuides mucho Si te la llevas Ah Y también tengo más piezas A la venta En esta aplicación Así que No te las voy a mostrar Toda hora Porque si no Esto va a quedar Largo, 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 largo Como del tamaño de un majal Y bueno Fíjense ahora Porque les voy a estar mostrando Muy bien Cómo van a encontrar Todas mis piezas en el closet Y cómo se ven en la web Mis amores Y una vez que ya hayan bajado La aplicación Es súper fácil Entran Buscan el mundo de Camila Van a mi closet Y van a poder ver Todos los artículos Que les tengo en venta Si Como pueden ver Estos son de mi closet Y muchos de estos artículos Ustedes me los han visto puestos Bueno Vamos a seguir con nuestro recorrido Y ahora le toca la parte A los zapatos Miren mis amores Por aquí De aquí para abajo Puse todo lo que son Los tenis Y de aquí para arriba Todo lo que son Los tacones Y justo de arriba Y de arriba Y de arriba Tengo todos los zapatos Que son de verano Porque acá en Boston Ya viene frío Pero yo sé que en Sudamérica Están en verano ahora Chile, Argentina Qué rico Qué clase de envidia les tengo Pero bueno Yo estaré usando Botas, tenis Medias, bufandas Y de todo Y ahora vamos Porque esta es la parte Más emocionante De este video Vamos a armar El cuartico De los Camilovers Puchi Como hay cajas Ya yo estoy cansada Nada más que de ver las cajas Ya estoy cansada Ay Dios mío Como tenemos trabajo Suelta la camarita muchachos Y ponte a trabajar Aquí Walter y Héctor Nos están ayudando A traer las cajas Porque pesan cantidad Y son muchísimas Porque yo les compré De todo Mis amores Llegamos a la tienda Y vamos a buscar decoración Así que acompáñenme A mí todo me está gustando Todo me lo quiero llevar Puchi me tiene que montar ¿Esta es la que te gusta? Yo la quiero igualito así Este va a ser para el cuarto De cuando vengan los Camilovers A verme Porque es rosado Y me gusta mucho Pero una cama grandota, ¿no? Grande, grande, grande Como del tamaño de un maja ¿Qué más estás buscando? Estoy buscando adornitos ¿Te gusta este tacho? En el videíto de hoy Estamos adornando La habitación de los Camilovers Cuando vengan a vernos Arnidito de amor Puchi, qué lindo está esto Dice Puchi Que le gusta esta manta Esta manta Es color cupú de mono Con brillito Que no me gusta a mí Puchi no tiene gusto ¡Suscríbete! 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 Mis Camilovers ¿Y cómo nos está quedando El cuartí con el nidito de amor? A mí me parece que está quedando Súper lindo ¿Y qué les parecen los colores Y los detalles que he escogido Para las mesitas? ¡Mírenla! Esto me pareció súper interesante Porque ahí puedes poner tus anillitos O cositas así También tenemos un cofrecito Ustedes saben que yo amo los cofres Y les tengo también prometido Hacerles una serie O quizás dos o tres capítulos De mi colección completa de cofres También añadí estas flores Así como para darles un elemento de vida Y también estas lámparas ¡Qué graciosas están! Con mucho, mucho brillito Vamos a ponernos las pilas Y vamos a terminar esta habitación O por lo menos dejarla Lo más preparada posible Porque le van a faltar Lo que son cuadros Y quizás uno o dos espejos Mis amores Y ayer ustedes pudieron ver La cantidad de trabajo Que tuvimos Puch y yo Aquí en el nidito de amor Tratando de amor El cuartico de visita Donde vendrán los Camilovers Pero bueno Yo creo que ahora sí Ya lo tenemos bastante Pero bastante adelantado Yo diría que como un 80% ¡Vengan, vengan! ¡Tarán! ¿Cómo nos quedó a Puch y a mí? Decidimos estos colores rosados Porque ustedes saben que a mí Me encanta el rosado Pero bueno Ahora mírenlo a detalle Miren cada mesita Cada cuincito de estos Y bueno Yo pienso que aquí voy a poner Un cuadro bien grande O quizás un espejo En forma de sol O circular Esa que quede con este cojincito Y aquí justo enfrente En esta pared Voy a poner Un televisor Grande, 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 grande Como del tamaño de un maja Esto se siente como pelito Mis amores Y ahora sí Hemos llegado al final De este video Que como han visto Ha durado casi dos días Y no te vayas Sin antes darme un Camila Mis amores Comenten ahí abajo Qué tal nos va quedando ya El segundo episodio De decorando el nidito de amor Los quiero Los adoro Los amo Y mis amores Ahora sí Colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Desde el nidito de amor Se ha acabado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!